¿Laya? ¿Laya Sanz? ¡Cómo me alegro de verte! Tío, pero qué bronceada estás. Qué bien te sienta el sol de los incas, ¿no? Para que veas, en Barcelona está hecho un pálido. ¿Pero qué haces aquí? Pues nada, que crucé el charco sin pensarlo dos veces. Apuré unas cosas, terminé en diciembre, me gradué y... Pues que he venido a verte. Ya te comenté que vendría cuando menos te lo esperes. Pero qué increíble sorpresa. Pero, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal Manolo, Nerea? ¿Se siguen peleando? ¿Ya se casaron? ¿Es justo García? Perdóname, ¿tienes hambre? ¿Has almorzado hoy? No muero de hambre. Es que vengo directa del aeropuerto. Perdóname, Yuli y Hiro, ¿podrían...? No, no, no preocupando. Hiro, preparando bocadillo para señorita. Don Marigato, Hiro-san. ¡Hiro no chino! ¡Hiro jap... ¿Eh? habrando japonés correctamente. No me digas. ¿Dokinagua, verdad? ¿ nagyon? ¡Oh, cómo...! Señorita, ya estando en corazón de Hiro. Ahora Hiro preparando desayuno. ¡Oysi! ¡Delicioso! ¡Esto, Yuri-san, por favor! Llevando maletas al cuarto de Cristóbal-san. ¡No! No, 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 que no me la han presentado. Perdona, Yuli, Laia, Laia, Yuli. Un placer, Yuli. Y, bueno, gracias, Giro, por... Puedes dejar aquí las maletas, que tengo un par de cositas. Aquí para el joven. Te traje tus calzoncillos. Mil gracias. Te prometo que no los vuelvo a dejar. Esto como que ya lo he escuchado antes, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Nos sentamos? Tengo mucho que contarte. Va, ¿vamos a la sala? Pues, Yuri-san, ayudando en cocina. Ven. ¿Yuri-san? Sí, sí, claro. ¡Ay, sí! ¡Le traje esos calzoncillos! ¿Qué hace el joven Cristóbal dejando su ropa en Europa? Parece que son muy buenos amigos. ¿O algo más? ¡Yuri-san! Giro pidiendo, desirachando pollo, no asesinando. Perdón, señor Giro. Lo voy a hacer con más cuidadito para el delicado paladar de la señorita Lapa. ¿Lapa? Así no llamando. Lapa, así se llama. Sí, es su nombre. Bueno. ¡Jáyaco, cáyaco! No demorando, Yuri-san. Señorita, llegando de aeropuerto y estando muy muerta de hambre, ¿eh? Esto, mejor, Yuri-san, preparando mayonesa. Giro, encargando de pollo, echúgale pollo lista en tres minutos. ¡Ay! Y el joven se olvidó completamente de nuestros planes. Claro. Y en el pañolita se le cuida del cuello. Y adiós, Yuri. Adiós, helado. Adiós, todo. Se le borró el escondido. Yuri-san, ¿teniendo planes? Sí, pero ya no importa. No, no, no. No problema. Yuri-san saliendo. Giro atendiendo a Cristóbal-san con amiguita. Saliéndolo más con confianza. No se preocupe, en serio. Ya no importa. Pues... Machu Picchu de todas maneras. La selva amazónica, no sé. Es como que me da mucho respeto la ayahuasca. Bueno, y todo eso. Pero lo que sí que quiero, ¿sabes qué es? Abrazar a una llama. Es que todavía no he visto ninguna. Miraba por la ventana en el coche y ni una. Yo creo que no es temporada. Eso debe ser. Por lo general, en el verano no se ven muchas llamas. Te estás burlando de mí. No, claro que sí. Pues no sabes nada de Perú. Ah, pues entonces ya hay un motivo para que me lo enseñes todo. Yuli. Su merinda, señorita. Muchísimas gracias, Yuli. Ven, ven aquí que vamos a hablar. Ah, y no me llames señorita. Llámame Laia. Señorita Laia. Yuli, trabaja acá. Ah, perdón, perdón. Tampoco quería incomodar. ¿Hay algún protocolo que deba saber? ¿Protocolo? Fíjate que sí. Ahora, porque le has invitado a sentarse, vamos a tener que darle cien azotes. Idiota. ¿Te estás burlando de mí? Claro que sí. Solamente la vamos a despedir. Gilipollas, que casi me lo creo. Yuli, no hagas mi caso, ¿vale? Es que, perdón, es que todavía no me sé esto de las costumbres de aquí. De hecho, fui a Marruecos y me metí en un lío tremendo con unos musulmanes y... No se preocupe. Así es el joven Cristóbal. Chistosito. Sí, lo sé. Lo conozco bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué tanto? Digo, porque yo también lo conozco más o menos. Sí, se podría decirte que Yuli me conoce igual o hasta más que tú. No me digas. Sí te digo. Así que ponte las pilas. Que la vas a sonrojar, tío. Yuli, de verdad, no hagas ni caso a este idiota. Y, bueno, millones de gracias por el sándwich. Me salvaste. Espero que le parezca riquito. Los dejo para que sigan conversando. Con permisito. Qué rica es, eh. Todo es chiquito. ¿Qué Yuli es de Recuay? Me dejas de igual. Es un pueblo en la sierra. ¿Y tienen llamas? ¿En serio no te molesta? No, para nada. Además, cuando te estaba contando de mi vida, veía cómo se te cerraban los ojitos. Es que me muero del sueño. Creo que es el jet lag. Eso debe ser. ¿Por qué no aprovechas en descansar un poco? Y ahí vemos cómo te acomodamos. Ajá. Eres un sol. Perdoncito. Le traje toallitas y sabanitas limpias a la señorita Laía. Yuli, ¿cómo sabías que estábamos acá? Pues porque hace muy bien su trabajo. Y está siempre atenta. Gracias, Yuli. Eres muy amable. ¿Le ayudo a atender su camita? No creo que eso sea necesario. Laía solo va a tomar una siesta. Fíjate que no me parece mala idea. Chao, Cris. Ah, pero ¿no llevas a dormir? Sí, pero antes me quedo con Yuli. Luego nos vemos. Ahora sí, cuéntame. ¿Qué cosita quiere que le cuentes, señorita Laía? ¿Qué tienes con Cris? Perdoncito, ¿qué cosita me está diciendo, señorita? Joder, no entiendo nada. ¿Cómo es eso que el joven Cris y yo... A ver, explícame. Porque es que en España no hay sirvientes. Bueno, sí, la aristocracia y los reyes. ¿Tú atiendes solo a Cris? O sea, cada miembro de la familia tiene un empleado. ¿O cómo va? Porque te veo muy atenta a él. Ah, sí. El señor Giro y yo nos repartimos las labores de la casa. A veces yo cocino y él limpia. O a veces yo lavo la ropa y él riega. Entiendo, entiendo. Pues intentaré no darte mucho trabajo. No se preocupe, estamos para servirle. Julie, disculpa. No quería molestarte. Te toca. Pregúntame lo que quieras. ¿Cómo? Que a ver, que creo que antes te podía incomodar. Así que me puedes hacer cualquier pregunta. No hay nada que quieras saber. ¿Qué tan amigos son? ¿Fueron enamorados con el joven Cristóbal? ¿Todavía le gusta? Ha venido a recuperarlo, ¿no? No, no se preocupe. ¿Seguro? ¿Cuánto tiempo se queda? Se lo quiere llevar, ¿verdad? Dígalo de una vez. Sí, segurito. ¿Vale? Pues muchas gracias. Con permisito. Pobre mi papá. Debe estar bien estresado para acceder a dejar todo y irse de viaje. Sí. Bravo, Francesca. Esas vacaciones le van a ser bien. Ay, mañana el restaurante va a ser un caos. No quiero ni imaginarme. Bueno, si te molesta que te hayan dejado a cargo, yo te puedo hacer la aposta. Ah, sí, sí, sí. Claro, ahorita, ahorita. Prefiero caos al apocalipsis, hermanito. Ay, no es tan grave, tú. Sí, claro. Ya, mañana pienso en eso. Voy a descansar, ¿sí? Dale. Nos vemos. Hola. Un minuto. Laia. Alicia, Alicia, Laia. Laia San, compañía de tu hermano de la Escuela de Cocina de Barcelona. Que acabo de llegar y estaba un poco cansada, así que me invitó a dormir en su cuarto. Alicia, la hermana me dice, ¿verdad? Sí, sí, ya me comento. ¿Ves? Así se hace. Bueno, ya que nos conocemos todos, ¿qué quieres hacer? Comer. Me muero de hambre. ¿Algo por aquí cerca? Le puedo decir a Giro que prepare algo especial. ¿Qué te gustaría probar? Todo. Estamos en Perú, ¿no? Bueno, adelante. Vamos. Gracias. Así que Laia, ¿no? Sí, Laia. 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 ¡Gracias!